La Fuerza Carina, regresa a la unión Del Frente y del Barrio Sol Por siempre, la mejor unión La Fuerza Constructora Que por flores o trabajará No importa tu partido Tu voz presente se escuchará Gente del pueblo somos Para crear y transformar Siempre con compromiso Vamos de frente una vez más Siempre con compromiso Vamos de frente una vez más La Fuerza Constructora Que por flores o trabajará No importa tu partido Tu voz presente se escuchará Gente del pueblo somos Para crear y transformar Para crear y transformar Siempre con compromiso Vamos de frente una vez más Siempre con compromiso Vamos de frente una vez más La Fuerza Constructora Solo de frente una vez más Que por flores o trabajará Esto se escuchará Gracias por ver el video